Muchas gracias Nirvana, seguimos con informaciones, así como lo mencionas, el sector transporte ha estado amenazando con subir la tarifa del transporte público, esto a causa de que no se le ha pagado el bono compensatorio. Y para hablar más de este tema me acompaña Leonel Rojas, inspector general del Instituto de Transporte Terrestre. ¿Ya se les hará efectivo este pago o cómo van a manejar esta situación? Sí, buen día, la verdad que nosotros como gobierno, pues igual, pues la Presidenta de la República, pues en esta administración, ella empeñó su palabra, igual el sector transporte empeñó su palabra también en que se le daría un bono compensatorio para que la ciudadanía no sufra un incremento en lo que es el pago a la tarifa. Entonces, sí, se ha ido cumpliendo de forma palautina en estos últimos meses, pues tuvimos algunos problemas administrativos, retrasos administrativos, pero eso no significa que se les va a dejar de pagar el bono compensatorio. Al contrario, más bien los transportistas ellos han incumplido el acuerdo en no brindarle un servicio de calidad a la ciudadanía. Solo saben exigir, pero no saben cumplir. ¿Cuándo se les estaría haciendo efectivo este pago y de qué manera, como lo menciona usted, van a exigir también que mejoren el servicio para la ciudadanía? ¿Qué tanto lo ha estado pidiendo también? Bueno, el pueblo hondureño también creo que debe ser parte de este proceso también. Aquí no lo hemos dejado afuera al pueblo, sino que solo se ha estado manejando, digamos, los transportistas, ellos para el bien de ellos, no para el bien de la ciudadanía. El pueblo debe exigir un servicio de calidad también y si ellos se van a paro, pues nosotros igual le garantizamos a la ciudadanía que no van a quedarse sin el servicio de transporte público también. ¿Qué va a pasar con aquellos transportistas que sí suban la tarifa? Bueno, los transportistas que suban la tarifa, nosotros vamos a actuar junto con la Fiscalía contra el Consumidor del Ministerio Público, pues llevándolos a los tribunales. Y la ciudadanía debe de pagar única y exclusivamente 13 lempiras. Si hay una unidad de transporte que les cobra más de lo que no está autorizado, pueden poner la denuncia al 99, 99, 30, 80 y nosotros con todo el mayor de los placeres y el gusto vamos a proceder a sancionarlos. ¿Qué tipo de sanciones se les estarán aplicando? Bueno, las sanciones van desde 600 hasta 11 mil lempiras. Y si el proceso amerita que cobraron una tarifa fuera de lo no autorizado, pues iniciamos un proceso en la Fiscalía contra el Consumidor. De igual forma, ¿cómo avanza este proyecto del transporte seguro también? Bueno, la verdad que sí, hay regiones que ya iniciaron este proceso, en el caso de la zona norte del país, la zona atlántica del país, la zona región del sur. Igual, la zona central de aquí del país está en reacción, no quieren ellos iniciar el proceso de modernización, están ahí anuente, no quieren instalar ni algunas cámaras dentro de las unidades. ¿Por qué? Porque ellos, algunos transportistas, no todo va, pues ponen delincuentes a manejar estas unidades. Y la verdad que eso pues da mucho que desear cuando un transportista no quiere poner estos dispositivos electrónicos dentro de la unidad. ¿Y cómo estarían, bueno, medidas de presión para poder poner cámaras y modernizar estas unidades, sobre todo para brindar seguridad a la ciudadanía? ¿Qué estaría haciendo el instituto? Bueno, una de las condicionantes que hay para seguir pagando el bono compensatorio es que todas las unidades deben de andar todos estos dispositivos electrónicos y mejorar la calidad del servicio. Si usted no hace lo, pues igual no se le va a pagar el bono compensatorio. Muy bien. Bueno, hemos escuchado a Leone Rojas, inspector general del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Nirvana, si no tienes otra interrogante, pues regreso contigo a Estudios Centrales. ¿Cómo avanza el pago de este subsidio? ¿Qué ha dicho o cómo, para cuándo podría esperarse que se le desembolse este dinero a los transportistas para que de esta forma dejen de amenazar a la población con que les van a aumentar ellos entonces los tres lempiras? Porque si les cobran a la gente es porque también les deben, ¿verdad? Sí. Bueno, en Estudio Preconsultan, ¿cuándo se estaría haciendo efectivo este pago? ¿O aún no tienen fecha determinada? Bueno, la verdad que el proceso de pago siempre ha estado de forma permanente, pues, o sea, se ha ido pagando mes a mes a bitras, pues, se tuvo un problema administrativo y creo que en las próximas horas la Secretaría de Finanzas, pues, hará las transferencias correspondientes a las cuentas del Instituto Hondureño de Transporte, después se verifican las cuentas y se le asigna que, y si todo está bien, se le asigna la transferencia a cada concesionario. Ese es el proceso que se hace. Una última interrogante, ¿ustedes conocen cifras de cuántas empresas están siendo víctimas actualmente de extorsión por parte de maras y pandillas? Bueno, la verdad que la mayoría del sector transporte, pero como le repetía, si yo como dueño de una unidad pongo a manejar un delincuente, o sea, ¿qué es lo que voy a recibir delincuencia dentro de esta unidad? Nosotros acabamos de hacer un censo en el sector transporte, casi 1.200 unidades que circulan a diario aquí en la capital y apenas 8 motoristas están certificados, o sea, nosotros estamos creando una base de datos para saber quién anda dentro de esa unidad, pues si les roban el dinero no es problema mío, pues, ¿me entiendes? O sea, los transportistas ellos son parte, algunos, no todos, va de, ¿cómo le dijera?, de permitir ese tipo de actos delincuenciales en cada una de las unidades. Es por eso que se les exige dentro de las unidades cámaras de vigilancia, sistemas de control de GPS, reductores de velocidad, porque hasta en eso son imprudentes también estos motoristas. Muchas gracias, Leonel Rojas. Bueno, con este informe, Nirvana, como hemos escuchado, pues, aún está pendiente de pago y se explicarán sanciones para aquellos transportistas que decidan aumentar la tarifa del transporte público. Regreso contigo a Estudios Centrales. Regreso contigo a Estudios Centrales. Agradecimientos a Estudios Centrales. Gracias.